El presidente argentino Mauricio Macri visitó a su par de Brasil, Bolsonaro, para hablar principalmente del Mercosur, Venezuela y las relaciones entre los dos países. Una relación principalmente que la Argentina busca mucho para comercializar y vender los productos nuestros hacia uno de los países más poblados de Sudamérica. Macri visitó a Bolsonaro y esto decía en una conferencia de prensa para todos los medios. A nosotros los argentinos nos une un profundo afecto por el pueblo brasileño. Son años de convivencia, años de recibirlos, años que ustedes nos reciben acá, de intercambiar. Y este viaje, la verdad que lo encaramos con el entusiasmo de reconocer, querido presidente, que tanto a usted como a mí, nuestros pueblos nos han elegido porque querían un cambio. Querían un cambio de verdad, un cambio que lleve a nuestras sociedades hacia adelante, pero respetando los valores centrales, que son vivir en democracia, el respeto de los derechos humanos, las libertades y el respeto a la cultura del trabajo, a la posibilidad de progresar a partir del aporte de cada uno de nuestros ciudadanos. Así que esta mañana arrancamos estas reuniones con esa expectativa y la verdad que el clima que hubo, lo comentaba en la conferencia de prensa recién, fue fantástico. Un clima de alegría, de entusiasmo, enormes coincidencias, sintiendo que este es el momento, que es ahora el momento en el cual, frente a un mundo que nos desafía como nunca antes, que juntos encontremos desde qué lugares podemos utilizar esta innovación tecnológica que vive el mundo, este avance de las comunicaciones para generar un verdadero progreso en nuestros países. Equivocadamente, creímos, algunas décadas atrás, que cerrándonos, protegíamos el crecimiento. Nos hemos dado cuenta de que eso no funcionó. Pasó todo lo contrario, nuestros países se retrasaron frente a otros países de la región y ni que hablar de otras regiones del mundo. Pasó todo lo contrario.